Aquí se viene Carrasco, gana Carrasco, desde el piso Ferrari no puede, Carrasco ganó, reclama que la pelota se había ido, vino para Hiperdinger, sigue en juego, esto vale, va Hiperdinger, se mete al área, Sarmiento, 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 atrás para Carrasco, tapa caranta el rebote, pegó en el palo y argüera, estiro desde el arco para Central, todo el mundo reclamaba, se acaba de salgar de milagro Central, solamente Hiperdinger. Hiperdinger no lo puede creer, porque además encontró un regalito de Navidad, pero lejos de Diciembre. Lo cierto es que la jugada por afuera es la destacada de esta acción de Quilmes, porque el doble enganche lo hace dudar al defensor, no lo pueden tocar, el remate, la tapada de Carranta es magnífica, y el regalito que no aprovecha Hiperdinger, era el segundo de Quilmes. Hay infracción señores, en mitad del terreno.